Lo principal que destacaría de este módulo es la presencia de todos los profesores no solamente en horario de clase sino que siempre están disponibles para cualquier cosa si tienes dudas, tanto no solo de clase sino también cosas personales, a lo mejor si trabajas cómo puedes adaptar los conocimientos que ellos han explicado en tu vida profesional. Al final es todo estar en clase, atender, aprender y es todo muy metódico, la verdad es que lo que valoro mucho mucho de EDEM es que es muy práctico, todo, desde el comienzo de las clases, todas las clases tienes una práctica con el profesor y es como verdaderamente se aprende, no en la teoría. Sí que es verdad que este módulo es un módulo de visión general de todo y yo creo que me ha servido muchísimo, ahora mismo tengo bastante información dentro de la cabeza que la tengo que implantar en mi día a día, en mi trabajo, pero yo creo que sirve muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!